Las credenciales se pueden retirar del Seminario Metropolitano en horario continuado de 8.30 a 17 horas hasta este viernes. Puede hacerlo el interesado o algún familiar o encargado. Las inscripciones cerraron ya el 15 de junio. Esto se realizó solo a efectos de una mejor organización. La encargada del área hizo esta aclaración al respecto. Las personas que fueron inscritas van a tener una acreditación para acceder a esa zona de una manera más fluida. Pero igualmente las personas, sobre todo las del interior, que no han podido acceder a esta acreditación, pueden acercarse. Estarán ingresando los servidores, están informados para que igual puedan ayudarles a su acceso. Todas estas personas van a acceder por la zona de platea, donde va a haber cobertura sanitaria, va a haber agua y el cuidado suficiente para que ellos disfruten de la gran celebración. Hace rato que Doña Nélida se encomienda a la hermana Chiquitunga. Eso la movió a venir desde Guarambaré a retirar su acreditación para participar del acto este sábado. ¿Dónde vengo? ¿Cuánto años? Por 78. ¿Guapísima? Sí, gracias. No siento nada. Este agripe me tomó, pero ella me va a cobrar. Desde el barrio Trinidad, Adelaida fue otra de las primeras en llegar al seminario para llevar su credencial. Yo tengo mucha fe y me gusta este tipo de actos, ¿verdad? Y quiero vivir ese momento. A mí me parece que en el momento en que todo dirigido a eso estará el Espíritu Santo y hay muchas bendiciones. Unas 500 personas adultas mayores o con algún tipo de discapacidad se inscribieron previamente para el acto de beatificación. Los organizadores esperan doblar esta cifra, ya que cada uno lleva al menos un acompañante.